Yo empecé a grabar temprano y entre una y otra cosa uno se entretiene, tanto que hasta cambió la luz porque ya está a punto de llevar. Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. Si eres nueva o nuevo por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Erika y hoy, como lo ven por el título del video, les voy a mostrar cómo preparar una prueba celosilmatificante que te va a ayudar para prolongar la duración de tu maquillaje, incluso en aquellas situaciones en las que haga extremo calor y tú estés sudando la gota gorda, también te va a ayudar para controlar los brillitos de tu ser y esto aplica perfectamente si te maquillas o no lo haces, tanto para hombres como para mujeres y finalmente también te puede ayudar para minimizar la apariencia de los poros. Muchas promesas, pero vamos a cumplirlas. Así es que si esto te interesa, te invito a que te quedes conmigo. Para preparar esta prueba celosilmatificante, solamente vamos a necesitar de dos ingredientes súper económicos, súper fáciles de conseguir y casi casi estoy segura de que al menos uno de ellos lo debes de tener en tu cocina. Así es que por un lado vamos a necesitar de la leche de magnesia y la vamos a combinar con la maicena. Y lo único que tenemos que hacer es tan simple como mezclar a partes iguales cada uno de estos ingredientes. Para ello te recomiendo que utilices un pequeño recipiente y primero viertas la maicena y después añadas la leche de magnesia. Te recomiendo que utilices un pequeño recipiente porque no se pueden preparar grandes cantidades. Esto no se puede reservar, así es que lo que vas a utilizar día a día es lo que vas a ir preparando. Esto es muy fácil, muy rápido y una vez que termines de asegurarte de que la mezcla está perfectamente bien integrada, tu prebase estará lista para usarse. Ya me encuentro lista para empezar y como ven ya tengo parte de mi maquillaje realizado, como son las cejas, también parte de los ojos y me falta todavía trabajar la parte inferior, ya sé que son muchas partes, pero es aquí hasta donde voy al momento. En cuanto a la piel, les digo que de forma previa la lavé y la hidraté como de costumbre. Y ahorita ustedes pueden notar claramente cómo es que ella brilla con luz propia, con esta intensidad. Espero no estar deslumbrando a nadie con tanto brillo, con tanto resplandor de mi piel, pero es así como ella quiere lucir el día de hoy. Y también es conveniente que ahorita les platique que mi piel no está pasando por sus mejores momentos, porque estoy terminando de hacer lo que yo pudiera denominar como una limpieza tipo detox, pero esta limpieza en realidad pudiera ser también denominada como limpieza del despertar de los muertos vivientes, porque está desenterrando todo lo que existía en las profundidades de mi piel, haciendo que se generen nuevos visitantes indeseados. Y para poder atacar a esos visitantes, lo que hice fue aplicar un par de productos que me ayudan a secar los granitos y los barritos mucho más rápido. Pero, lamentablemente, esa fórmula que en días anteriores me ha funcionado muy bien, el día de hoy terminó irritando mi piel. De ahí el que tenga áreas con más rojes de lo habitual. Es importante que se los comente, porque ahorita sí, las áreas rojas de mi piel son mucho más notables. Pero bueno, dejando a un lado la sensibilidad de mi piel, ya me encuentro lista con mi prebase para empezarla a aplicar en una mitad de mi rostro. Y solamente lo estoy haciendo en una mitad del rostro, porque quiero que ustedes puedan alcanzar a diferenciar los resultados que se obtienen. Mi recomendación para aplicar esta prebase es de que esto ustedes lo puedan hacer con la ayuda de los dedos. Tomen muy poquita cantidad y van trabajándola de poco a poco. Esta prebase ustedes la pueden aplicar dando ligeros masajes circulares y pueden enfatizar todavía ejerciendo un poquito de depresión en el área donde tengan sus poritos más dilatados. Y en el resto del rostro ustedes la pueden aplicar como si estuvieran aplicando una cremita hidratante. Una vez que ya terminé de aplicar la prebase o también denominada loción matificante en una mitad de mi rostro, quiero que juntos veamos los resultados obtenidos, porque creo que estos los podemos diferenciar claramente. De lado donde tengo la prebase ustedes pueden alcanzar a notar que el rostro se ve perfectamente uniforme con un acabado mate y de hecho les pudiera decir que también existe una sensación de un poquito de tirantes en la piel. No es una sensación que perdure todo el día, de hecho yo solo les pudiera decir que esto dura unos cuantos minutos y después se quita, pero si es una sensación de tirantes de que realmente ahorita la piel se encuentra perfectamente bien matificada. Otro de los beneficios que también se logra gracias a esta prueba de loción matificante es que la piel te la deja súper, súper suave, súper terza y esto es uno de los beneficios que a mí más me gusta resaltar, sobre todo cuando nosotros nos maquillamos, porque cuando lo hacemos tratamos de lograr que el acabado en nuestra piel se vea lo más uniforme posible y gracias a esta prueba de loción matificante también lo podemos lograr. Ahora aquí me quiero detener un poquitito para poderles explicar el por qué es que denomina esta prueba se también loción matificante y es que creo que con el simple cambio del nombre esto pudiera ser mejor aceptado por todas aquellas personas que no se maquillan o que no les gusta maquillarse del día a día, pero que si quieren mantener alejados a los brillitos de su sed y aquí por ejemplo entran perfectamente los hombres o los pubertos, las pubertas que todavía no se llegan a maquillar. Pero que estando en la plena edad de la punzada con tanto cambio hormonal de repente los empiezas a ver que están deslumbrando a medio mundo con todo el brillito de su ser y si esto les decimos que es una loción matificante es más fácil que se pudieran animar para probarla. De hecho les puedo compartir que esta loción ya la probé también en la piel de papayito, papayito es alguien que tiene la piel extra grasosa, gracias a eso papayito no aparenta la edad que en realidad tiene, pero si a él no le gusta andar deslumbrando a medio mundo y de hecho en el transcurso del día tú lo puedes ver como es que él se retira todo el brillito de su ser. Entonces un día que vino aquí a la casa si le dije a ver ven papayito te voy a aplicar una loción matificante y él sin problema me dejó aplicársela y gozó de los resultados de tener la piel matificada el resto del día. Y al día siguiente que hablamos me dijo que le había gustado mucho los resultados sobre todo también porque había sentido que la parte central del rostro donde él tiene los poros un poquito más dilatados se sentía muy suave. Gracias a cambiarle el nombre de prebase a loción creo que puede llegar a beneficiar para que esto pueda usarse por todas aquellas personas que quieran mantener alejados a los brillitos de su ser. Otro de los beneficios que también podemos llegar a obtener gracias a esta prueba selucionatificante es que no modifica el tono de la piel, de ahí el que todavía no me haya terminado de aplicar la prebase por todo el rostro porque quiero que realmente ustedes puedan validar este punto. Recuerden que mi piel no está pasando por sus mejores momentos y que ahorita está más sensible de lo habitual y esta sensibilidad se ve representada en áreas rojas que principalmente se me concentran en la parte de las mejillas. Del lado donde no tengo la prebase ustedes pueden alcanzar a ver claramente que mi mejilla sí se encuentra rojita y todavía del lado donde tengo la prebase ustedes pueden alcanzar a notar que esa rojez existe. Pero la realidad es que no me hace modificación alguna, siento que de hecho al tener matificada el área de las rojas se alcanza a percibir un poquito menos, pero sí me gusta que realmente me está respetando el tono de la piel. De ahí el que crea que esto es perfecto si te gusta o no maquillarte, así es que todo mundo que quiera mantener alejados a los brillitos de su ser se puede beneficiar de esta prebase loción matificante. Y como último punto pero no el menos importante, les comparto que esta prebase loción matificante también te puede ayudar para minimizar la apariencia de los poros. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la piel mixta o grasa no batallamos para que esto sea lo menos visibles posibles? Y aquí repito e insisto, esto va a aplicar si te gusta o no te gusta maquillarte porque el problema es exactamente el mismo. Claro que cuando nos gusta maquillarnos tratamos de trabajar un poquito más la piel para que realmente podamos tener un acabado de piel de porcelana, pero el problema se puede solucionar de igual manera si te maquillas o no te maquillas. De ahí que crea que esto puede quedar perfecto para solucionar este gran problema con el que muchos batallamos. Ahora termino de aplicar la prebase por el resto del rostro. La clave para poder lograr una mejor aplicación de esta prebase loción matificante es de que vayas trabajando por áreas y que apliques muy, muy poquita cantidad. Y si te llegas a pasar y con el paso de los minutos te vas dando cuenta que hay áreas que te quedan con saturación de producto, lo que puedes hacer es tomar un pañito que previamente esté humedecido y suavemente con unos toquecitos esto lo puedes retirar. Una vez terminada de aplicar la prebase, ahora sí nos podemos maquillar como de costumbre. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto les haya gustado, les haya interesado, pero sobre todo espero que se puedan animar para poder preparar esta prebase loción matificante y que ustedes como papayito y yo puedan gozar de los beneficios. Yo me despido, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compártanle, den like, me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye bye.